¿Qué tal? Mi nombre es Anisais y en esta ocasión mostraré cómo personalizar una escena. Tengo mi biblioteca de escenas del lado derecho en la biblioteca de apariencias donde puedo seleccionar alguna de las escenas preestablecidas. En el caso que esta escena preestablecida no me convenza puedo descargar imágenes de internet para agregarlas como fondos. En la pestaña de Display Manager puedo seleccionar la escena dando clic derecho y editar escena para cambiar lo que es esa imagen. Simplemente le voy a decir que examine alguna de las imágenes que ya tengo precargadas para seleccionar este nuevo fondo de escena. Este fondo de escena como verán se agrega alrededor de toda la pieza y también me genera reflejos en ella. Puedo decirle que también lo deje como una imagen de fondo. Esta imagen de fondo de igual manera la podemos precargar y queda solamente como un fondo el cual no agrega ninguna apariencia. Mi recomendación es utilizar lo que es un entorno el cual si genera reflejos en la pieza. Bien, si requieren algo más de información de cómo personalizar escenas por favor pónganse en contacto con nosotros en nuestro 01800 363 4357. Muchas gracias.